Con este conjunto musical para deleitarlo gratis a toda la gente de mi pueblo Mándale el borracho al salón a ver cómo sale Ahora si Sentado en una mesa de un salón de mala muerte Allá por el oeste de mi tierra natal Tomaba sin medidas licor pero de hombres Para olvidar el nombre de una mujer fatal Y cuando más tomara más la tenía presente Qué amor tan insolente El que se me metió ¿Cómo podré sacarla? Matarla si es posible Ya quiero que descanse Mi corazón en paz Me siento agonizante Mi fe es imposible Y ya no me queda nada Aliento ni valor Ay, 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 ay Toda por culpa de las mujeres Tan solo mi guitarra En mi piel compañera Al lado de mi madre Qué feliz era yo Y hoy que no tengo a nadie Solo triste quimera Solamente me queda Solamente me queda Ahogarme en el licor Licor que solo sirve Para aumentar mi pena Porque mi cruel condena Es vivir en el salón Por eso a mí me llaman El borracho del salón Por eso a mí me llaman El borracho del salón Ajá El borracho del salón 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 El borracho del salón